Basadas en hechos reales, aquí les traigo cuatro películas recomendadas. Marea Negra, una historia impactante de uno de los accidentes ambientales más catastróficos ocurridos en un oleoducto, cobrando víctimas fatales y heridos que trataron de salir adelante en medio del caos y las llamas. Operación Kandahar, una historia tensionante donde un agente de la CIA que ha saboteado un reactor nuclear iraní cuenta con tan solo 30 horas para salvar su vida en el aeropuerto de Kandahar, mientras es perseguido por peligrosas amenazas que no piensan dejarlo escapar. Forst, una historia impactante donde el descubrimiento de un cuerpo torturado y atado desata una serie de crímenes extraños que ocultan una historia antigua con los nazis y muchos otros secretos oscuros de la comunidad. Ford vs Ferrari, contra lo imposible, una historia llena de adrenalina y además muy buena película donde dos sujetos con un equipo de ingenieros y diseñadores son los encargados de una difícil misión. Construir el automóvil capaz de derrotar el dominio de Ferrari en las competencias. Para ustedes, ¿qué tanto les gusta? Aquí les tengo tres películas de crímenes. Historia de un crimen, el caso Collini. Un joven abogado acepta defender a un hombre acusado de un brutal crimen, pero a medida que se mete en el caso descubre la historia real de este hombre y una oscura conspiración judicial. Infinity Pool, un escritor se ha involucrado en un crimen durante las vacaciones con su esposa a un accidente ahí que lo lleva a eso y la justicia bizarra decide darle una sentencia extraña y siniestra donde debe pagar para que lo dupliquen mientras ve cómo eliminan a su clon. Bajo sospecha, basada en hechos reales, relata como un agente del FBI casado se involucra sentimentalmente con una informante en un pequeño pueblo para un caso terrible de alto perfil que los llevará a un mundo de corrupción y conspiraciones. Estos son los nuevos contenidos en Netflix. Cuando acecha la maldad, dos hombres en un pueblo alejado de todo encuentran a un hombre con el mal en su interior a punto de salir, pero sus esfuerzos por advertir al pueblo serán en vano. Llega el viernes 14 de junio. Eric, una serie increíble que cuenta la historia de un hombre quien después de perder a su hijo entabla una amistad con el amigo imaginario que su hijo dibujaba para buscar consuelo o tal vez algo más. Ni una más, una serie que narra cómo una investigación se adentra profundamente en la vida de una joven que denuncia un abuso en su instituto. Les cuento estas cinco películas recomendadas para su plan. Colateral, un agente de la Interpol que protege al hijo de un informante que sufrió las terribles consecuencias en un operativo que salió muy mal en medio de una guerra de pandillas muy agresiva. Les cuento que en esta Jean-Claude Van Damme regresa con acción y drama en esta peli. Monster, una película así tensionante para quedarse pegado a la silla donde una niña secuestrada logra darse al escape, pero decide regresar a la casa del captor para liberar a otro niño en medio del asedio del criminal. El plan del asesino, un criminal a sueldo que elimina personas, empieza a sufrir una especie de demencia que evoluciona rápidamente, mientras trata de encubrir un crimen, luchando también contra su deterioro mental. Vidas perfectas, un fuerte drama donde dos amigas ven destruida su amistad por un terrible accidente, donde las sospechas y la culpa convierten una buena amistad en una guerra psicológica donde todo se vale. Increíbles actrices en este drama. La carretera. Este es un clásico donde un padre y un hijo recorren un mundo devastado por un cataclismo extraño que acaba con la mayor parte de la humanidad. Esto es una historia de supervivencia donde encontrarán lo peor de la humanidad a cada paso. Esto es lo peor del cine según los premios Rossi's. Peores películas, el exorcista, creyente, nada que decir. Los indestructibles 4, la fórmula de Stallone ya se agotó definitivamente. Mech 2. Además que Jason Statham está nominado a peor actor también por esta. Shazam, furia de los dioses, terrible de mala, de verdad que sí. Y por último y la peor de todas para mí, Winnie Pooh, sangre y miel. Definitivamente aprovechan la publicidad que se genera porque estos personajes pasaron al dominio público y sacan películas tan malas como esta. Entre los peores actores destacados está Russell Crowe por el exorcista del papa. Sí, Maximus, el ganador del Oscar por gladiador. Ahora dicen que quedó en estos premios. Vin Diesel por Fast X. Este sí no me extraña. Y Chris Evans por Ghost. Película que compartió con Ana de Armas, quien a pesar de ser tan hermosa es nominada a peor actriz también. Entre las peores actrices tenemos a Megan Fox por Los indestructibles. Qué lástima. Y Lucy Liu por Shazam. Peores pre-cuelas. Este conteo sí les va a dar risa y yo creo que les va a gustar. Ant-Man, nada que decir al respecto. Los indestructibles de nuevo. Y una que no me extraña aquí es la de Indiana Jones. Todo un fracaso en taquillo. Lo más cruel de la premiación son algunos de los peores dúos y los dicen así, vean. Cualquiera de los dúos de actores en Los indestructibles. Chris Evans y Ana de Armas repiten. Según esto no tenían nada de química en pantalla. Y Winnie Pooh con Piglet. También nominados a peor dúo de asesinos seriales en la cinta que les dije. No me extraña tampoco. Dejen sus comentarios. Los leo.